Los científicos se adentran en las peligrosas selvas de ciertos océanos y montañas para acercarse a los animales y si tienen suerte, descubrir una nueva especie. A medida que se dan a conocer estas criaturas recién descubiertas, es importante para nosotros protegerlas. Los científicos están ocupados estudiando estos nuevos animales. Sin embargo, algunos de estos animales son tan inusuales que no podemos dejar de verlos y admirarlos. Algunos son literalmente muy extraños. 15 animales bizarros que te darán escalofríos Número 15 El Bagre Gunch Se cree que un pez mutante gigante ha estado atacando a nadadores en un río indio después de desarrollar el gusto por la carne humana. Se cree que el Gunch, un tipo de bagre enorme, se alimentaba de cadáveres arrojados al Gran Cali después de las ceremonias fúnebres. Los lugareños han creído durante años que un monstruo misterioso acechaba en el agua, pero ahora piensan que ha pasado de hurgar en la basura a atacar a los nadadores que se aventuran en el río a lo largo de la frontera entre India y Nepal. El año pasado, un nepalés de 18 años desapareció en el río, arrastrado por algo descripto como un cerdo alargado. Los ataques del Gunch en el río Cali fueron una serie de ataques fatales contra humanos que se cree que fueron perpetrados por peces de 90 kilos devoradores de hombres en tres aldeas de India y Nepal. En un episodio en la serie River Monster de Animal Planet, se ha dedicado a estudiar y a conocer sobre el Gunch del río Cali. El Gunch es de hecho un pez misterioso e inusual. Miembro de la especie de bagres, vive en algunos ríos del norte de la India y Nepal y otros ríos del subcontinente asiático donde las condiciones son adecuadas para su supervivencia. Y todavía hay mucho que no sabemos sobre el Gunch en estado salvaje. Número 14 El Murciélago Martillo La edición digital ha sido responsable de la creación de imágenes de algunas criaturas fantásticamente ficticias. Muchos usuarios de las redes sociales se preguntaron si realmente estaban presenciando una creación similar en una imagen de un animal grande y de aspecto extraño que se dice que es un murciélago cabeza de martillo. Y no es difícil imaginar partiendo de cómo luce un murciélago promedio. A menudo se los describe como ratas voladoras y aunque hay muchos tipos diferentes de murciélagos, las características básicas suelen ser siempre las mismas. Cabezas pequeñas, orejas puntiagudas y alas. Con esa imagen en mente, el murciélago cabeza de martillo podría ser una sorpresa, porque no se parece a un murciélago promedio. De hecho, en realidad parece un pequeño alce, lo cual es desconcertante. El murciélago cabeza de martillo se distribuye ampliamente en África Ecuatorial. La especie es localmente común y se encuentra típicamente en bosques húmedos tropicales de tierras bajas, bosques ribereños, bosques pantanosos, manglares y bosques de palmeras, donde se posa sobre los árboles. Aunque se han observado colonias de hasta 25 murciélagos, el promedio de los murciélagos frugívoros con cabeza de martillo es de menos de 5 murciélagos por grupo. El murciélago cabeza de martillo a veces se considera una plaga debido a su dieta y sus sonidos extremadamente fuertes por la noche. En algunos casos, es carnada de animales silvestres. Número 13 El calamar Big Fin Los calamares Big Fin o magnapina son una de las criaturas más etéreas e inusuales de las profundidades marinas. Se sabe poco sobre estos calamares, ya que se han capturado muy pocos, aunque durante la última década con el aumento del uso de vehículos operados por control remoto o ROV, están surgiendo más y más vídeos de estas criaturas. Sus aletas miden hasta el 90% de la longitud del cuerpo y tienen brazos ridículamente largos. Este calamar a menudo sostiene algunos de sus brazos en un ángulo de 90 grados desde el costado de su cuerpo, lo que les da la apariencia de tener codos. Los brazos y tentáculos del calamar son extremadamente largos y se cree que miden entre 4 y 8 metros de largo. Se sabe muy poco sobre el comportamiento de alimentación de estos calamares, aunque los científicos creen que se alimentan arrastrando sus brazos y tentáculos por el lecho marino, arrastrando organismos del suelo. Pero además pueden usar una técnica simple de captura, esperando a que la presa choque con sus brazos súper largos. Se han tomado varios vídeos de animales apodados como el calamar de brazo largo, que parece tener una morfología similar. Dado que ninguno de estos especímenes aparentemente adultos ha sido capturado o muestreado, sigue siendo incierto si estos son del mismo género o son solo parientes lejanos. Número 12 Tamandúa del Norte El Tamandúa del Norte es un oso hormiguero del tamaño mediano con cola, ojos y orejas pequeñas y hocico largo. Tienen una lengua larga y extensible que está cubierta de una saliva pegajosa para capturar las hormigas y las termitas. El pelaje es de color amarillo pálido en la mayor parte del cuerpo, con un parche distintivo de color negro en los flancos, la espalda y los hombros. Son mamíferos arborios y pasan la mayor parte del tiempo en los árboles. Son principalmente nocturnos, pero también pueden ser diurnos. Están activos durante unas 8 horas y luego descansan al abrigo de árboles huecos. También se mueven, se alimentan y descansan en el suelo. Su movimiento en el suelo es torpe porque caminan al acecho de su alimento tratando de evitar que sus garras se hundan en el suelo. Cuando los Tamandúa del Norte son atacados, se paran sobre sus patas traseras y dejan caer la cola en el medio para formar un trípode. En los árboles, la cola se envuelve alrededor de las ramas para sostenerse, sin embargo, en el suelo la apoyan en un árbol para protegerse la espalda. Usan sus patas para atacar a los depredadores con sus garras. Los Tamandúa son mamíferos solitarios y tienen un olor fuerte. El olor indica la presencia del Tamandúa, que hace que los animales se retiren. 11. Milpies de Cianuro Para muchos, los milpies son criaturas asombrosas, una maravilla de la ingeniería natural, proveedores de la mayoría de las patas del reino animal. Pero los milpies son asombrosos por otra razón menos conocida. Muchas especies crean y utilizan armas químicas contra sus enemigos, de forma que los científicos apenas están empezando a comprender. Según la tradición local, algunos pueden cegar a las gallinas. Para algunos animales, algunos milpies son mortales al tacto. Hay milpies que parecen inmunes a los efectos venenosos del cianuro, pero aún así fabrican y usan el químico contra sus enemigos. Y algunos incluso pueden sedar a sus enemigos. Existe una criatura de múltiples patas que se llama Policroma de Afeloria. La especie se encuentra en el suelo del bosque de las montañas Cumberland, en el suroeste de Virginia, y su colorido caparazón está recubierto de cianuro como elemento disuasorio para las aves depredadoras. En realidad, este es un mecanismo de defensa bastante común entre los milpies. La forma en que los milpies usan sus armas químicas varía. Algunos las resuman pasivamente de sus glándulas, otras enrollan para exprimirlas y otros los rocían activamente a los depredadores. Curiosamente, a diferencia de la mayoría de los seres vivos, los propios milpies son inmunes a los efectos del cianuro, y todas las especies producen sus armas químicas en sus propios cuerpos. Número 10 El gusano de barco gigante Los científicos han encontrado por primera vez especímenes vivos del extraño gusano de barco gigante. El descubrimiento se produjo por casualidad cuando un equipo estaba trabajando en Filipinas y descubrió que los lugareños se los estaban comiendo. Son un manjar llamado tamilok que supuestamente tiene propiedades medicinales. Aunque se conoce su existencia desde hace años, hasta ahora no se habían estudiado ningún ejemplar vivo. A pesar de su nombre, no es realmente un gusano. El gusano de barco gigante es en realidad un bivalvo, del mismo grupo que las almejas y los mejillones. Los gusanos de barco gigante se encontraron por primera vez en todo el mundo, pero el equipo de investigación no sabe cuántos quedan. El raro y enigmático gusano de barco es el bivalvo más longevo conocido por el hombre. Pueden encontrar estas bellezas grotescas instaladas en una laguna poco profunda, sumergidas debajo del barro. Dado que los gusanos de barco gigantes viven en este hábitat, utilizarán bacterias del barro para alimentarse. La parte más llamativa de esta especie es que despiden un olor a huevo podrido. La razón del olor es que el lodo en el que viven libera sulfuro de hidrógeno. El sulfuro de hidrógeno es vital para su existencia. Lo utilizan como energía para producir carbón orgánico del que se alimentan. El proceso es similar a cómo las plantas verdes utilizan la luz solar en el proceso de fotosíntesis. Número 9 Tortuga marina resplandeciente Definitivamente tienen frente a sus ojos una tortuga que brilla intensamente en verde y rojo neón. No, no es radioactiva, pero es una tortuga marina súper épica que brilla de una forma increíble. La tortuga caray es el primer reptil que los científicos han visto exhibiendo biofluorescencia, la capacidad de reflejar la luz azul que golpea una superficie para volver a emitirla con un color diferente. Los colores más comunes son verde, rojo y naranja. La biofluorescencia es diferente de la bioluminescencia en la que los animales producen su propia luz a través de una serie de reacciones químicas o albergan bacterias que emiten luz. Los investigadores nunca esperaron encontrarla en un reptil marino. No hace falta decir que esto fue motivo de un gran entusiasmo. La biofluorescencia ocurre cuando un organismo absorbe la luz de una fuente externa, como el sol, la transforma y luego la remite con un color diferente. En este momento, los científicos no están muy seguros de qué fue lo que causó esta biofluorescencia. Sin embargo, las tortugas caray son una de las especies más amenazadas y a la vez protegidas del mundo, lo que las hace muy difíciles de estudiar. Pero los científicos aman este tipo de desafíos. Y no hace falta aclarar que nos encantaría ver más tortugas marinas como esta brillando. Número 8 El dragón azul Aquí hay otro tipo de babosa completamente diferente a la que solemos conocer, la babosa de mar dragón azul, aunque parece ser los descendientes perdidos de algunas criaturas alienígenas. Estas extrañas criaturas son 100% criadas aquí en la Tierra. Poseen habilidades como ninguna otra criatura de nuestro planeta. Almacenan los poderes punzantes creados por las criaturas de las que se alimentan, incluidos los sifonóforos venenosos y las caraveras portuguesas. Estas células se almacenan y concentran en su cuerpo, por lo que cuando se toca, el dragón azul puede liberar esta célula punzante para dar un golpe aún más poderoso. En realidad no son tan diferentes de los caracoles de jardín promedio, solo que son mucho más coloridos y, como mencionamos, extremadamente venenosos. Estas hermosas pero peligrosas babosas de mar se pueden encontrar en los océanos de todo el mundo, desde aguas templadas hasta tropicales. Si se encuentran con una de estas, es mejor admirar sus hermosos colores azules desde la distancia. Número 7 Tejedora de Orbes de Cuernos Largos Si alguna vez caminan por las regiones cálidas y tropicales del mundo o por las selvas tropicales de Asia, África y Australia, asegúrense de estar atentos a estas pequeñas joyas intrincadas del mundo de las arañas. Les aseguro que se alegrarán de tener un encuentro con una de estas maravillas de 8 patas. Como miembros de las arañas tejedoras de orbes, el propósito de los cuernos desproporcionadamente largos de su cuerpo sigue siendo un misterio. Muchas tejedoras de orbes construyen una nueva telaraña cada día. Esta araña consumirá la tela vieja, descansará aproximadamente una hora y luego tejerá una nueva telaraña en la misma ubicación que la anterior. La construcción de una telaraña es una hazaña de la ingeniería, que comienza cuando la araña flota sobre una línea en el viento hasta comenzar con la superficie. La araña asegura la línea y luego deja caer otra línea desde el centro, formando una hiriega. El resto del andamio sigue junto con muchos radios de seda no pegajosa que se construyen antes de una espiral final de seda de consistencia pegajosa. La tercera garra se usa para caminar sobre la parte no pegajosa de la telaraña. Según han estudiado los investigadores, el insecto presa que se mete en las líneas pegajosas es aturdido por un mordisco rápido y luego envuelto en seda. Descubierta en las montañas de Talamanca de Costa Rica y descrita a partir de seis especímenes recolectados en el área, la rana de cristal sin corazón de Diane es la decimocuarta especie de rana de cristal conocida en Costa Rica y la número 149 en general. Debido al parecido de la rana con la conocida rana René, el descubrimiento atrajo una gran cantidad de atención en los medios populares. Los tweets y artículos de noticias que comparaban la rana de cristal con la rana René ayudaron a que las imágenes de la rana se volvieran virales. El nombre de la rana de cristal se origina en sus vientres traslúcidos que revelan sus órganos, aunque la falta de pigmentación sigue siendo un misterio para los científicos. Su coloración verde, por otro lado, ayuda a las ranas nocturnas a permanecer camufladas entre las sombras de las hojas durante el día. Esta nueva rana puede parecerse a la rana René, pero no es tan tierna. Las ranas de cristal macho son muy territoriales y lucharán ferozmente contra otros machos que invaden su territorio. Es una de las más de 100 especies que presentan la piel traslúcida, cuyo beneficio evolutivo permanece sin explicación. Centroamérica en general, y Costa Rica en particular, es un punto caliente para la existencia de este tipo de criaturas. Número 5 La araña asesina Érase una vez, hace 165 millones de años, vivía una araña que parecía un pelícano del tamaño de un grano de arroz. La araña pelícano caminaba de puntillas bajo el follaje de las partes frondosas del mundo, buscando presas para emparar con sus pinzas con colmillos en forma de pico al final de su largo cuello. El final feliz de esta historia es que las arañas pelícano todavía existen hasta el día de hoy. Hay al menos 26 especies conocidas de arañas pelícano que todavía se arrastran solitarias por Madagascar y Sudáfrica. La característica más interesante de esta especie es el largo cuello que tienen las arañas. Se sugiere que el área del cuello alargado de estas arañas probablemente haya evolucionado debido a su dieta, al igual que las piezas bucales súper largas. Cuanto más largo sea el cuello, más lejos puede llegar la araña para atrapar rápidamente a su presa. Al observar las largas patas de esta araña asesina, se sugiere que no son tan rápidas. Es por eso que para compensar han desarrollado las partes del cuerpo más alargadas. Si bien ya sabemos mucho sobre estas arañas que comen arañas, los expertos aún no las han estudiado en profundidad. En mi opinión, tienen que ser las arañas más extrañas que existen, pero tiene que haber mucho más que podamos aprender de estos pequeños asesinos, que parecen ser inocentes. Número 4 Antílope saiga A menudo se dice que tiene una apariencia cómica. El antílope saiga del tamaño de una cabra tiene una nariz flexible, parecida a un gonzo similar a una trompa de elefante acortada, que se cree que utiliza para filtrar el polvo en los veranos secos. El antílope saiga está magníficamente adaptado a las duras condiciones de las praderas semidesérticas de Asia Central. Estos antílopes inusuales tienen una nariz grande y bulbosa distintiva, y viven en lo que solían ser grandes manadas nómadas, pero lamentablemente su número está cayendo en picada y ahora están en peligro crítico de extinción. Las manadas de saiga alguna vez se contaban en millones, pero la población mundial ha disminuido rápidamente a solo miles de ellos. El tamaño de la población se mantuvo alto hasta la segunda mitad del siglo XIX, cuando comenzó la exportación excesiva de cuernos. El alto precio y la demanda de sus cuernos impulsaron la caza de forma radical. El número de ejemplares de estos animales disminuyó en todas las regiones y las rutas migratorias se desplazaron hacia el sur. Después de un rápido declive, fueron exterminados casi por completo en la década de 1920, pero pudieron recuperarse. En 1950, dos millones de ellos se encontraron en la Rusia de posguerra. Número 3 El calamar vampiro Con un nombre científico que significa el calamar vampiro del infierno, es de esperar que el calamar vampiro sea un depredador temible que aterroriza las profundidades del océano. Este no es el caso. En cambio, el calamar vampiro recolecta y come partículas flotantes llamadas nieve marina usando dos filamentos largos y pegajosos. No parece mucha comida para alimentar a un cefalópodo de más de 30 centímetros de largo, pero es suficiente para su lento estilo de vida en aguas oscuras con poco oxígeno y pocos depredadores. Aunque se parece a ambos, el calamar vampiro no es ni un calamar ni un pulpo. Es un animal único que los científicos han separado en su propio grupo. Como muchos de sus parientes, el calamar vampiro tiene ocho brazos y dos tentáculos. No chupa ni bebe sangre, sino que recibe su nombre común por su color oscuro y la piel que conecta los brazos, asemejándose a una capa. Cuando se le molesta, el calamar vampiro invierte su capa, mostrando grandes espinas que recubren la parte inferior de sus patas. El calamar vampiro expulsa una sustancia en color a que contiene numerosas partículas de material bioluminescente, también conocido como productor de luz. Estas luces parpadeantes confunden a los posibles depredadores. Número 2 Tubícola chusco El increíble tubícola chusco es un pez pequeño pero fascinante que vive frente a las costas de California y Baja California en el noreste del Océano Pacífico. El llamativo flequillo es un bleño de tubo, llamado así porque vive en madrigueras o estructuras en forma de tubo creadas por otros animales. En el caso de esta especie, los refugios que utilizan son los creados por almejas excavadoras o por conchas vacías de caracoles. Incluso se ha observado que algunos ejemplares en particular viven dentro de botellas de refresco u otros materiales artificiales y son depredadores de emboscada, por lo que les gusta esconderse y luego vigilar a sus presas en lugares que ofrecen protección y una buena vista de la víctima. Conocidos por ser muy malhumorados, estos asesinos atacan a todo lo que se les acerque, incluidos los buzos. Y se ha dicho que no les gusta acercarse demasiado a los humanos. Los tubicolachuscos se desafían entre sí abriendo sus enormes bocas hacia sus rivales. El elaborado color de la boca y su tamaño extremo permiten que los más grandes dominen a los más pequeños. A menudo sus bocas se acercan tanto que prácticamente parece que se están besando. Pero finalmente, después de esta fiesta del amor, el tubicola más pequeño se rinde y se va. Número 1. El Pico Zapato De todos los nombres posibles, ¿cómo diablos se llama Pico Zapato? ¿Qué tal pelícano de la muerte? Aunque por suerte los humanos no tienen que preocuparse por esta extraña ave. Los Pico Zapatos, que viven en los pantanos de África Tropical, buscan presas más pequeñas, pero solo un poco más pequeñas. Comen peces grandes como peces pulmonados, anguilas y bagres, y también cosas más locas como lagartos monitores del Nilo, serpientes y cocodrilos bebé. Ese órgano de aspecto ridículo colocado en la parte delantera del pico de este ave puede parecer una broma cruel de la evolución, pero en realidad es una herramienta letal. Es posible que no deseen mirarlos demasiado de cerca. Esa mirada de la muerte los perseguirá en sus sueños. A estas alturas deben estar creyendo que ya saben todo lo que necesitan saber sobre los Pico Zapatos, pero no amigos, lo siento. ¿Están listos para conocer más? Esta especie defecan sus patas. Sí, defecan sobre sus propias patas porque los mantienen frescos. Al igual que con otras aves, la caca es principalmente líquida y el color de la sangre caliente que pasa por las patas se utiliza para evaporar los desechos líquidos, lo que hace que la sangre más fría circule por el cuerpo del ave. La ciencia es fascinante, pero cuando lo analizamos a fondo, vemos que este ave de aspecto extraño y con un enorme y escandaloso pico de terror, ahora también tiene patas llenas de caca.